εκ來到 como? bákelo bákelo porque? porque yo me estoy quitando a ellos, porque ya... la pregunta del muchacho ya no dile 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 por que el que agres digo? ¿Es cierto que tú le brincaste, dice él? No. ¿Eh? ¿Y por qué él te dio? Bueno, por qué no, él me dio. ¿Eh? Por el guapo. De guapo, él te dio. ¿Debían tener problemas? No, yo no te lo soltaron. ¿Con qué te dio él ahí? Por el lugar. Dice él que tú le tiraste una piedra, es cierto. Pero explícanos cómo fue que tú le tiraste una piedra. ¿Qué fue lo que pasó? Pero él tampoco vino conmigo, porque él estaba... Ah, pero tú conoces a él, entonces, no tienes que preguntar cuál, entonces. No, no, pues yo quiero escuchar tu versión. Claro, sí, entonces, si yo le explico a él, yo lo mandé buscando a él, pues, ¿cuándo me hablamos ahí? ¿Qué fue lo que pasó? Queremos escuchar tus palabras también. ¿Eh? No, pero si yo estoy hablando tanto... Yo no te quería robar, no te quería robar a él. Por eso no lo explican a usted. Sí, pero explícale a ellos. Pero explícale a ellos. Pero explícanos, explícanos para saber qué fue lo que pasó. Yo lo expliqué, explícale ya, entonces yo lo expliqué a los policías, yo lo expliqué a todo el mundo. Pero ¿cuántos puntos te dieron? Como ocho. Ocho, ¿dónde sucedió eso? ¿Eh? ¿A dónde fue ese problema? En la cima. En la cima. Sí, sí. ¿Cuál es el nombre tuyo? Sí, pero voy a tener que hablar con el gobierno. ¿Cuál es el nombre tuyo, Moreno? Lipner Luis. ¿Cómo? Lipner Luis. ¿Lipner Luis? Lipner Luis, no, Lipner Luis. Ok. ¿Y el que te dio se llama cómo? Báqueo. ¿Es dominicano? Ayano. Cristiano. Ok. Se fue. Se fue. Música. 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 Música.